Proverbios 1.7 El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Deuteronomio 6. Del 1 al 9. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová aún lo es. Y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y en tus puertas. Proverbios 3 Del 1 al 8 Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida, mi paz te aumentarán. Nunca se parten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión. Ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Isaías 48 del 17 al 19 Así ha dicho Jehová Redentor tuyo y el Santo de Israel Yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir Oh si hubieras atendido a mis mandamientos fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia Salmos 35 Disputa Oh Jehová con los que contra mí contienden pelea contra los que me combaten echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda saca la lanza cierra contra mis perseguidores di a mi alma yo soy tu salvación sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo sin causa cavaron hoyo para mi alma véngale el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prende con quebrantamiento caiga en ella entonces mi alma se alegrará en Jehová se regocijará en su salvación todos mis huesos dirán Jehová quien como tú que libras el afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoje se levantan testigos malvados de lo que no sé me preguntan me devuelven mal por bien para afligir a mi alma pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de silicio afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi cena como por mi compañero como por mi hermano andaba como el que trae luto por madre enlutado me humillaba pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía me despedazaban sin descanso como le hizo monjeros escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes señor hasta cuando verás esto rescata mi alma de sus destrucciones mi vida de los leones te confesaré en grande congregación te alabaré entre numeroso pueblo no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos ni los que me abordecen sin causa guíñen el ojo porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas ensancharon contra mí su boca dijeron ea ea nuestros ojos lo han visto tú lo has visto oh jehová no calles señor no te alejes de mí muévete y despierta para hacerme justicia dios mío y señor mío para defender mi causa júzgame conforme a tu justicia jehová dios mío y no se alegren de mí no digan en su corazón ea alma nuestra no digan la hemos devorado sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí canten y alegrense en los que están a favor de mi justa causa y digan siempre sea exaltado jehová que ama la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día mateo 28 del 18 al 20 jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me he estado en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén Juan 14 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Segunda de Timoteo 3 16 y 17 toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el Hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Isaías 54 del 13 al 17 y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos con justicia serás adornada estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí y el que contra ti conspirare delante delante de ti caerá he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo he creado al destruidor para destruir ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová proverbios 22 del 3 al 6 el avisado ve el mal y se esconde mas los simples pasan y reciben el daño riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová espinos y lazos hay en el camino del perverso el que guarda su alma se alejará de ellos instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Hebreos 12 6 porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo Mateo 5 del 2 al 12 y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurado los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurado los que lloren porque ellos recibirán consolación bienaventurado los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurado los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurado los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurado los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros proverbios 1 7 el temor de Jehová es el principio del conocimiento los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza salmos 25 4 y 5 muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día Mateo 11 del 25 al 29 en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños sí Padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre ni al Padre conoce sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi Hijo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi Hijo es fácil y ligera mi carga Juan 8 31 y 32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Salmos 143 10 Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud Proverbios 16 del 20 al 25 El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee Mas la erudición de los necios es necedad El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios Panal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos Hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte Segunda de Timoteo 2 2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Mateo 7 del 24 al 29 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como nos escribes salmos 119 bienaventurado los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurado los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiera tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra como todo mi corazón te he buscado no me dejes despiarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley forastero soy yo en la tierra no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado príncipes también se sentaron y hablaron contra mí más tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros abatida hasta el polvo está mi alma vivifícame según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh Jehová no me avergüenzas por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios y aquí yo he anhelado tus mandamientos vivificame en tu justicia venga a mí tu misericordia oh Jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos acuérdate acuérdate de la palabra dada a tu cielo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo y mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado los soberbios se burlaron mucho de mí más no me he apartado de tu ley me acordé oh Jehová de tus juicios antiguos y me consolé horror se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan tu ley cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero me acordé en la noche de tu nombre oh Jehová y guardé tu ley estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos mi porción es Jehová he dicho que guardaré tus palabras tu presencia supliqué de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de impíos me han rodeado mas no he olvidado tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia oh Jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos bien acecho con tu siervo oh Jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado descarriado cuando andaba mas ahora guardo tu palabra bueno eres tú y bien hecho enséñame tus estatutos contra mi forjaron mentira los soberbios mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos se engrosó el corazón de ellos como cebo mas yo en tu ley me he regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata tus manos me hicieron me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco oh jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo vengan a mi tus misericordias para que vivan porque tu ley es mi delicia sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sean mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado desfallece mi alma por tu salvación más espero en tu palabra desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo cuando me consolarás porque estoy como el odre alumno pero no he olvidado tus estatutos cuantos cuantos son los días de tu siervo cuando harás juicio contra los que me persiguen los soberbios me han cavado hoyos mas no proceden según tu ley todos tus mandamientos son verdad sin causa me persiguen ayúdame ayúdame casi me han echado por tierra pero no he dejado tus mandamientos vivifícame conforme tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca para siempre oh jehová permanece tu palabra en los cielos de generación en generación es tu fidelidad tu afirmaste la tierra y subsiste por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy pues todas ellas te sirven si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiera perecido nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado tuyo soy yo sálvame porque he buscado tus mandamientos los impíos me han aguardado para destruirme mas yo consideraré tus testimonios a toda perfección he visto fin amplio sobremanera es tu mandamiento oh cuánto amo yo tu ley todo el día ella es mi meditación me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo más que todos más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel más que la miel a mi boca afligido estoy en gran manera vivifícame oh jehová conforme a tu palabra te ruego oh jehová que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios mi vida está de continuo en peligro más no me he olvidado de tu ley me pusieron un lazo los impíos pero yo no me desvié de tus mandamientos por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin aborrezco a los hombres hipócritas mas amo tu ley mi escondedero y mi escudo eres tú en tu palabra he esperado apartados de mí malignos pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios sustétame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza susténme y seré salvo y me recosijaré siempre en tus estatutos huyaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra por tanto yo he amado tus testimonios mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo juicio y justicia he hecho no me abandones a mis opresores afianza a tu siervo para bien no permitas que los soberbios me opriman mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos tu siervo soy yo dame entendimiento para conocer tus testimonios tiempo es de actuar oh Jehová porque han invalidado tu ley por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira maravillosos son tus testimonios por tanto los ha guardado mi alma la exposición de tus palabras alumbra hace entender a los simples mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos haz que tu rostro resplandezca sobre tu ciervo y enséñame tus estatutos ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley justo eres tú oh Jehová y rectos tus juicios tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles mi ser se ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras sumamente pura es tu palabra y la ama tu ciervo pequeño soy yo y desechado mas no me he olvidado de tus mandamientos tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad aflicción y angustia se han apoderado de mí mas tus mandamientos fueron mi delicia justicia eterna son tus testimonios dame entendimiento y viviré clamé con todo mi corazón respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos me anticipé al alba y clamé esperé en tu palabra se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos oye mi voz conforme a tu misericordia oh Jehová vivifícame conforme a tu juicio se acercaron a la maldad los que me persiguen se alejaron de tu ley cercano estás tú oh Jehová y todos tus mandamientos son verdad hace ya mucho que he entendido tus testimonios que para siempre los has establecido mírame aflicción y líbrame porque de tu ley no me he olvidado defiende mi causa y redímame vivifícame con tu palabra lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos muchas son tus misericordias oh Jehová vivifícame conforme a tus juicios muchos son mis perseguidores y mis enemigos más de tus testimonios no me he apartado veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras mira oh Jehová que amo tus mandamientos vivifícame conforme a tu misericordia la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia príncipes me han perseguido sin causa pero mi corazón tuvo temor de tus palabras me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos la mentira aborrezco y abomino tu ley amo siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo tu salvación he esperado oh Jehová y tus mandamientos he puesto por obra mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera he guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti llegue mi clamor delante de ti oh Jehová dame entendimiento conforme a tu palabra llegue mi oración delante de ti líbrame conforme a tu dicho mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia esté tu mano pronto para socorrerme porque tus mandamientos he escogido he deseado tu salvación oh Jehová y tu ley es mi delicia viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden yo anduve errante como oveja extraviada busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos salmos salmos 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal al culo porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Deuteronomio 6 del 1 al 9 estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu Hijo y el Hijo de tu Hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas proverbios tres del uno al ocho hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad atalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíete de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal que será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Isaías 48 del 17 al 19 así ha dicho Jehová redentor tuyo el santo de Israel yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosas mente que te encamina por el camino que debes seguir oh si hubieras atendido a mis mandamientos fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia salmos 35 disputa oh Jehová con los que contra mí contienden pelea contra los que me combate echa mano al escudo y al papés y levántate en mi ayuda saca la lanza cierra contra mis perseguidores di a mi alma yo soy tu salvación sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que me mal intentan sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persigue porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo sin causa cavaron hoyo para mi alma venga le quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prendo con quebrantamiento caiga en ella entonces mi alma se alegrará en Jehová se regocijará en su salvación todos mis huesos dirán Jehová quien como tú que libras al afrigido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja se levantan testigos malvados de lo que no sé me preguntan me devuelven mal por bien para afligir a mi alma pero yo cuando ellos enfermaron me vestí de silicio afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno como por mi compañero como por mi hermano andaba como el que trae luto por madre enlutado me humillaba pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía me despedazaban sin descanso como lisonjeros escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes señor hasta cuando verás esto rescata mi alma de sus destrucciones mi vida de los leones te confesaré en grande congregación te alabaré entre numeroso pueblo no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos ni los que me abordecen sin causa guiñen el ojo porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas ensancharon contra mí su boca dijeron ea ea nuestros ojos lo han visto tú lo has visto oh Jehová no calles señor no te alejes de mí muévete y despierta para hacerme justicia Dios mío y señor mío para defender mi causa júzgame conforme a tu justicia Jehová Dios mío y no se alegren de mí no digan en su corazón ea alma nuestra no digan leemos devorado sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí canten y alegrense en los que están a favor de mi justa causa y digan siempre sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día Mateo 28 del 18 al 20 Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me estaba en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén Juan 14 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Segunda de Timoteo 3 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Isaías 54 del 13 al 17 y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos con justicia serás adornado estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí el que contra ti conspirare delante delante de ti caerá y aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo he creado al destruido para destruir ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová Proverbios 22 del 3 al 6 el avisado ve el mal y se esconde mas los simples pasan y reciben el daño riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová espinos y lazos hay en el camino del perverso el que guarda su alma se alejará de ellos destruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él hebreos 12 6 porque el señor al que ama disciplina y azuta a todo el que recibe por hijo matéus 5 del 2 al 12 y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurado los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurado los que lloren porque ellos recibirán consolación bienaventurado los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurado los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurado los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurado los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros salmos 25 4 y 5 muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación en ti he esperado todo el día Mateo 11 del 25 al 29 en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños sí padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino al padre ni al padre conoce alguno sino al hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Juan 8 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Salmos 143 10 10 11 12 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 20 25 16 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 22 23 23 24 22 23 23 23 23 24 25 24 25 26 23 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 22 23 25 25 27 27 27 28 28 29 30 30 30 31 32 31 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mateo 7, del 24 al 29 Cualquiera pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Deuteronomio 6, del 1 al 9 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos, y decretos, que Jehová vuestro Dios, mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra, en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarle. Para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos, y sus mandamientos, que yo te mando. Tú, tu Hijo, y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás, y las atarás, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Proverbios 3, del 1 al 8 Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, y años de vida, y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti, la misericordia, y la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia, y buena opinión, ante los ojos, de Dios, y de los hombres. Fíate de Jehová, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y apártate del mal, que será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Isaías 48, del 17 al 19 Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Salmos 35 Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea, pelea, contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sean, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red que él escondió lo prende, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces, mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido de él más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados, de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de silicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi cena. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre, el lutado me humillaba. Pero ellos, se alegraron en mi adversidad, y se juntaron. Se juntaron contra mí, gentes despreciables. Y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones. Mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí, los que sin causa son mis enemigos. Ni en los que me aborrecen sin causa, guiñen el ojo. Porque no hablan paz. Y contra los mansos de la tierra, piensan palabras engañosas. Nuestros ojos, ensancharon contra mí su boca. Dijeron. Ea. Ea. Nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto. Oh Jehová. No calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgueme conforme a tu justicia. Jehová, Dios mío. Y no se alegren de mí. No digan en su corazón. Ea. Alma nuestra. No digan. Le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos. Aún hablos que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten. Y alegrense en los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre. Sea exaltado Jehová. Que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia. Y de tu alabanza. Todo el día. Mateo 28. Del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14.26 Más el Consolador. Más el Consolador. El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Segunda de Timoteo 3.16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Isaías 54 Del 13 al 17 Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí, que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor, para destruir. Ninguna arma forjada, contra ti prosperará. Y condenarás, toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Proverbios 22 Del 3 al 6 El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra, y vida, son la remuneración de la humildad, y del temor de Jehová. Espinos, y lazos, hay en el camino del perverso. El que guarda su alma, se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hebreos 12 Porque el Señor, al que ama, disciplina, y asulta a todo el que recibe por hijo. Mateo 5 Del 2 al 12 Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurado a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado a los que lloren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado a los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado a los que tienen hambre y sed de justicia, Bienaventurado a los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado a los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurado a los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados a los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Proverbios 1.7 El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salmos 25 4 y 5 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enseñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Mateo 11 Del 25 al 29 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venir, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Juan 8 31 y 32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Salmos 143 10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Proverbios 16 Del 20 Al 25 El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necesidad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Segunda de Timoteo 2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mateo 7 del 24 al 29 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bienaventurado los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurado los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen eniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra como todo mi corazón te he buscado no me dejes despiarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley forastero soy yo en la tierra no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos aparta de mí el probio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado príncipes también se sentaron y hablaron contra mí más tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros abatida hasta el polvo está mi alma vivifícame según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh Jehová no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios y aquí yo he anhelado tus mandamientos vivifícame en tu justicia venga a mí tu misericordia oh Jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos acuérdate acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo y mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado los soberbios se burlaron mucho de mí mas no me he apartado de tu ley me acordé oh Jehová de tus juicios antiguos y me consolé horror se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan tu ley cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero me acordé en la noche de tu nombre oh Jehová y guardé tu ley estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos mi porción es Jehová he dicho que guardaré tus palabras tu presencia supliqué de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de impíos me han rodeado mas no he olvidado tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia oh Jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos bien bien acecho con tu siervo oh Jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado descarriado andaba mas ahora guardo tu palabra bueno eres tú y bien hecho enséñame tus estatutos contra mi forjaron mentira los soberbios mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos se engrosó el corazón de ellos como cebo mas yo en tu ley me he recosijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata tus manos me hicieron me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco oh jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo vengan a mi tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos vuélvanse vuélvanse a mi los que te temen y conocen tus testimonios sean mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado desfalle desfallece mi alma por tu salvación más espero en tu palabra desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo cuando me consolarás porque estoy como el odre alumno pero no he olvidado tus estatutos cuántos son los días de tu siervo cuando harás juicio contra los que me persiguen los soberbios me han cavado hoyos mas no proceden según tu ley todos tus mandamientos son verdad sin causa me persiguen ayúdame casi me han echado por tierra pero no he dejado tus mandamientos vivifícame conforme tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca para siempre oh jehová permanece tu palabra en los cielos de generación en generación es tu fidelidad tú afirmaste la tierra y subsiste por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy pues todas ellas te sirven si tu ley no hubiese sido mi del icia ya en mi aflicción hubiera perecido nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado tuyo soy yo sálvame porque he buscado tus mandamientos los impíos me han aguardado para destruirme mas yo consideraré tus testimonios a toda perfección y visto fin amplio sobremanera es tu mandamiento oh cuánto amo yo tu ley todo el día ella es mi meditación me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios afligido estoy en gran manera vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra te ruego oh Jehová que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios mi vida está de continuo en peligro mas no me he olvidado de tu ley me pusieron lazo los impíos pero yo no me desvíe de tus mandamientos por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin aborrezco a los hombres hipócritas mas amo tu ley mi escondedero y mi escudo eres tu en tu palabra he esperado apartados de mi malignos pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios sustétame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos huyaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia y su falsedad como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra por tanto yo he amado tus testimonios mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo juicio y justicia he hecho no no abandones a mis opresores afianza a tu siervo para bien no permitas que los soberbios me opriman mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos tu siervo soy yo dame entendimiento para conocer tus testimonios tiempo es de actuar oh Jehová porque han invalidado tu ley por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira maravillosos son tus testimonios por tanto los ha guardado mi alma la exposición de tus palabras al hombre hace entender a los simples mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley justo eres tú oh jehová y rectos tus juicios tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles mi celo se ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo pequeño soy yo y desechado mas no me he olvidado de tus mandamientos tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad aflicción y angustia se han apoderado de mi mas tus mandamientos fueron mi delicia justicia eterna son tus testimonios dame entendimiento y viviré clamé con todo mi corazón respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos a ti clamé sálvame y guardaré tus testimonios me anticipé al alba y clamé esperé en tu palabra se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos oye mi voz conforme a tu misericordia oh Jehová vivifícame conforme a tu juicio se acercaron a la maldad los que me persigue se alejaron de tu ley cercano estás tú oh Jehová y todos tus mandamientos son verdad hace ya mucho que he entendido tus testimonios que para siempre los has establecido mira mi aflicción y líbrame porque de tu ley no me he olvidado defiende mi causa y redímame vivifícame con tu palabra lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos muchas son tus misericordias oh Jehová vivifícame conforme a tus juicios muchos son mis perseguidores y mis enemigos más de tus testimonios no me he apartado veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras mira oh Jehová que amo tus mandamientos vivifícame conforme a tu misericordia la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia príncipes me han perseguido sin causa pero mi corazón tuvo temor de tus palabras me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos la mentira aborrezco y abomino tu ley amo siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios muchas paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo tu salvación he esperado oh Jehová y tus mandamientos he puesto por por obra mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera he guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti llegue mi clamor delante de ti oh Jehová dame entendimiento conforme a tu palabra llegue mi oración delante de ti líbrame conforme a tu dicho mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia esté tu mano pronto para socorrerme porque tus mandamientos he escogido he deseado tu salvación oh Jehová y tu ley es mi delicia viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden yo anduve errante como oveja extraviada busca busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos salmos 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por cindos de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mala cruz porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas me delante de en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días de Deuteronomio 6 del 1 al 9 estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multiplique como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová aún lo es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas proverbios 3 del 1 al 8 hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad atalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíete de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal que será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Isaías 48 del 17 al 19 así ha dicho Jehová redentor tuyo el santo de Israel yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir o si hubieras atendido a mis mandamientos fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia salmos 35 disputa oh Jehová con los que contra mí contienden pelea contra los que me combate echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda saca la lanza cierra contra mis perseguidores día mi alma yo soy tu salvación sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persigue porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo sin causa cavaron hoyo para mi alma venga el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prendo con quebrantamiento caiga en ella entonces mi alma se alegrará en Jehová se regocijará en su salvación todos mis huesos dirán Jehová quien como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja se levantan testigos malvados de lo que no sé me preguntan me devuelven mal por bien para afligir a mi alma pero yo cuando ellos enfermaron me vestí de silicio afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a escena como por mi compañero como por mi hermano andaba como el que trae luto por madre enlutado me amellaba pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía me despedazaban sin descanso como lisonjeros escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes señor hasta cuando verás esto rescata mi alma de sus destrucciones mi vida de los leones te confesaré en grande congregación te alabaré entre numeroso pueblo no no alegren de mí los que sin causa son mis enemigos ni los que me abordecen sin causa guiñen el ojo porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas ensancharon contra mí su boca dijeron ella ella nuestros ojos lo han visto tú lo has visto aunque no calles señor no te alejes de mí muévete y despierta para hacerme justicia Dios mío y señor mío para defender mi causa júzgame conforme a tu justicia Jehová Dios mío y no se alegren de mí no digan en su corazón ea alma nuestra no digan le hemos devorado sean avergonzados y confundidos aún los que de mi mal se alegren vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí canten y alegrense en los que están a favor de mi justa causa y digan siempre sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día Mateo 28 del 18 al 20 Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me he estado en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén Juan 14 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Segunda de Timoteo 3 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra Isaías 54 del 13 al 17 y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos con justicia serás adornado estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí el que contra ti conspirare delante delante de ti caerá he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo he creado al destruidor para destruir ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová proverbios 22 del 3 al 6 el avisado ve el mal y se esconde mas los simples pasan y reciben el daño riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová espinos y lazos hay en el camino del perverso el que guarda su alma se alejará de ellos instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él hebreos 12 6 porque el señor al que ama disciplina y asunta a todo el que recibe por hijo mateo 5 del 2 al 12 y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurado los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurado los que lloren porque ellos recibirán consolación bienaventurado los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán deseados bienaventurado los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurado los de limpio corazón porque ellos verán a dios bienaventurado los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros salmos 25 4 y 5 muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día Mateo 11 del 25 al 29 en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños si Padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre ni al Padre conoce alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Juan 8 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres salmos 143 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud proverbios 16 del 20 al 25 el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber manantial de vida es el entendimiento al que lo posee mas la erudición de los necios es necesidad el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios banal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte segunda de timoteo 2 2 lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Mateo 7 del 24 al 29 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribes Deuteronomio 6 del 1 al 9 estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliques como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas proverbios 3 del 1 al 8 hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se parten de ti la misericordia y la verdad atalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíete de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Isaías 48 del 17 al 19 así ha dicho Jehová redentor tuyo el santo de Israel yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir oh si hubieras atendido a mis mandamientos fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia salmos 35 disputa oh Jehová con los que contra mí contienden pelea contra los que me combate echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda saca la lanza cierra contra mis perseguidores di a mi alma yo soy tu salvación sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intento sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo sin causa cavaron hoyo para mi alma véngale el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prendo con quebrantamiento caiga en ella entonces mi alma se alegrará en Jehová se regocijará en su salvación todos mis huesos dirán Jehová quien como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja se levantan testigos malvados de lo que no sé me preguntan me devuelven mal por bien para afligir a mi alma pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de silencio afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi cena como por mi compañero como por mi hermano andaba como el que trae luto por madre el lutado me humillaba pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron se juntaron contra mi gentes despreciables y yo no lo entendía me despedazaban sin descanso como lisonjeros escarnecedores y truanes crujieron contra mi sus dientes señor hasta cuando verás esto rescata mi alma de sus destrucciones mi vida de los leones te confesaré en grande congregación te alabaré entre numeroso pueblo no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos ni los que me abordecen sin causa guiñen el ojo porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas ensancharon contra mí su boca digieron ella ella nuestros ojos lo han visto tú lo has visto oh Jehová no calles señor no te alejes de mí muévete y despierta para hacerme justicia Dios mío y señor mío para defender mi causa júzgame conforme tu justicia Jehová Dios mío y no se alegren de mí no digan en su corazón ea alma nuestra no digan le hemos devorado sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí canten y alegrense en los que están a favor de mi justa causa y digan siempre sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día Mateo 28 del 18 al 20 Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me estaba en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén Juan 14 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Segunda de Timoteo 3 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Isaías 54 del 13 al 17 y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos con justicia serás adornada estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí y que contra ti conspirare delante delante de ti caerá he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo he creado al destruidor para destruir ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová proverbios 22 del 3 al 6 el avisado ve el mal y se esconde mas los simples pasan y reciben el daño riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová espinos y lazos hay en el camino del perverso el que guarda su alma se alejará de ellos instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de hebreos 12 6 porque el señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo mateo 5 del 2 al 12 y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurado los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurado los que lloren porque ellos recibirán consolación bienaventurado los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros proverbios 1 7 el temor de Jehová es el principio del conocimiento los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza salmos 25 4 y 5 muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación en ti he esperado todo el día Mateo 11 del 25 al 29 en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños sí Padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre ni al Padre conoce alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Juan 8 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Salmos 143 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud Proverbios 16 del 20 al 25 el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber manantial de vida es el entendimiento al que lo posee mas la erudición de los necios es necedad el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios banal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte segunda de timoteo 2 2 2 lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros mateos 7 del 24 al 29 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas salmos 119 bienaventurado los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurado los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente con que limpiaré el joven su camino con guardar tu palabra como todo mi corazón te he buscado no me dejes despiarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú oh jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley forastero soy yo en la tierra no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo reprendiste a los soberbios los malditos que se despían de tus mandamientos aparta de mí el prove y el menosprecio porque tus testimonios he guardado príncipes también se sentaron y hablaron contra mí mas tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros abatida hasta el polvo está mi alma vivifícame según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh jehová no me avergüenzas por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón enséñame oh jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios y aquí yo he anhelado tus mandamientos vilificame en tu justicia venga venga a mí tu misericordia oh Jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos hablaré de tus testimonios delanto de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo y mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado las soberbias se burlaron mucho de mí mas no me he apartado de tu ley me acordé oh Jehová de tus juicios antiguos y me consolé horror se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan tu ley cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero me acordé en la noche de tu nombre oh Jehová y guardé tu ley estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos mi porción es Jehová he dicho que guardaré tus palabras tu presencia supliqué de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de impíos me han rodeado mas no he olvidado tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia oh jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos bien acecho con tu siervo oh jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado descarriado andaba mas ahora guardo tu palabra bueno eres tu y bien hecho enséñame tus estatutos contra mi forjaron mentira los soberbios mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos se engrosó el corazón de ellos como cebo mas yo en tu ley me he regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata tus manos me hicieron me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco oh jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo vengan a mí tus misericordias para que vivan porque tu ley es mi delicia sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sean mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado desfallece mi alma por tu salvación más espero en tu palabra desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo cuándo me consolarás porque estoy como el odre alumno pero no he olvidado tus estatutos cuándos son los días de tu siervo cuándo harás juicio contra los que me persiguen los soberbios me han cavado hoyos más no proceden según tu ley todos tus mandamientos son verdad sin causa me persiguen ayúdame casi me han echado por tierra pero no he dejado tus mandamientos vivifícame conforme tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca voy a a la me as